A un lugar desconocido, escúchame ¿Qué te parece a mi perdón? Dame a cualquier lugar Que podamos amarte Sigue mi mente A un lugar que yo no soy No me toqué Solo hablamos de que son dos No se te va No se te va Lleva a mi hacer No se te va 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!